Vacaciones de Semana Santa no solo significa tiempo de descanso o de comunión, sino que para los productores, para artistas y para creadores, es un buen momento para aprovechar los espacios culturales que se tienen en cada uno de los municipios. En Saltillo, por ejemplo, espacios como el Recinto al Patrimonio Cultural Universitario, Banco Purcell, abren sus puertas para que quienes así lo deseen puedan ofertar e intercambiar productos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Diana Zamora, estamos aquí en el Recinto al Patrimonio Cultural Universitario, invitamos a todas las personas que nos visitan del interior de esta ciudad, del interior del Estado y de la República, a que vengan al primer mazal de arte, artesanía, que estamos llevando a cabo en este bello lugar en el centro, en la Calidad 911 Norte, con este bazar está pensado principalmente para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Covila, que sea una plataforma para dar a conocer lo que ellos crean a través de la pintura, de la artesanía, del óleo, del acrílico, y bueno, también invitando artistas ya posicionados, consagrados como Juan Pesas, El Vizcaíno, Fernando López, Laura Valdés, entre muchos otros, que se han sumado a esta primer mazal de arte artesanía, tenemos una caja artista, es alumna de la Facultad de Artes Plásticas, como se van a huir, que viene de la ciudad de Opeón, y aquí vamos a estar de martes a domingo, de 10 de la mañana, 6 de la tarde, durante estos 15 días de la ocasión de se van a huir. Por su parte, espacios como Casa Tiyahui, brindan la misma oportunidad a artistas, artesanos y a quienes se dedican a cualquier tipo de manifestación artística. Para Tiempo.tv, reportó Sara Estrada. Para Tiempo.tv, reportó Sara Estrada.